Ya pasaron casi 48 horas desde que Gendarmerías de Chile inició el paro nacional y aquí en Magallanes se terminó de cerrar la adhesión en apoyo a las demandas luego de que los funcionarios civiles de la institución decidirán plegarse a la protesta. El gremio estudia presentar una demanda contra el gobierno luego de que en 2012 y tras una negociación se establecieran artículos transitorios de modernización de las plantas 3 que hasta la fecha no han sido cumplidas. Nuestro gremio está estudiando presentar una denuncia en realidad en contra del gobierno producto de que en la negociación del año 2012 hay un artículo transitorio que no se ha cumplido que dice relación con que a dos años implementada la ley de modernización de Gendarmería se iba a legislar respecto de la carrera funcionaria de la planta 3 cosa que transcurrido ya 9 años desde esa última legislación no ha ocurrido absolutamente nada no hay ningún avance al respecto. El petitorio de los gendarmes tiene 11 demandas las que cuentan con el apoyo del 100% de los funcionarios entre los puntos centrales destacan una mayor dotación de personal bonos de retiro voluntario mejoras de la escala de ascensos y una ampliación de la carrera funcionaria. Nuestras bases tomaron la determinación de adherirse en un 100% al paro a este paro convocado por el Frente de Trabajadores Penitenciarios nosotros en solidaridad a las demandas que ellos realizan y que también son propias también somos parte del problema que está viviendo hoy día Gendarmería consideramos que era pertinente adherirnos a esta movilización y también tratar de contribuir desde nuestra propia trinchera en la búsqueda de estas soluciones. La movilización de los funcionarios civiles, según explicó el presidente se extenderá de la misma forma que de los uniformados por lo que se mantendrán a la espera de lo que se resuelva en el gobierno ante las demandas exigidas.